Al fin llegó el momento de disfrutar este verano, de ir a la playa y de disfrutar un lugar como es el balneario número uno de La Perla, el balneario Alfonsina. Les digo algo, todavía está el plan 18 cuotas para adquirir tu sombra, sea una carpa o una sombrilla. Recuerden que para la carpa la capacidad máxima es de 6 personas, para la sombrilla es de 4. También habrá capacidad controlada en las piletas, pero vamos a tener nuestro vestuario seco este año, nuestro locker, también agua caliente para el mate que no debemos compartir cada cual su mate, debemos seguir cuidándonos, pero disfrutar de un lugar como es Balneario Alfonsina. ¿Vamos a recorrer un poquito Alfonsina? Al fin. ¡Vamos a recorrer aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!